Hola a todos mis ecoartistas, en esta ocasión vamos a estar reciclando rollitos de papel y vamos a empezar a darle forma a lo que va a ser la parte de enfrente de esta manera y yo voy a estar utilizando silicón caliente para hacer esta manualidad. También vamos a estar cortando los otros dos tubos de papel para que nos queden de esta forma y haciéndole la ventanita a lo que va a ser la parte de enfrente. Y para hacer el conito solamente vamos a doblarlo de esta manera y lo vamos a pegar con silicón caliente, recortamos el sobrante para que esta sea la vista de nuestro trenecito por la parte de enfrente y así es como nos va a quedar la casita. Empezamos a decorar todos nuestros conitos con pegamento blanco y diamantina que me parece que es lo más fácil que podemos hacer en vez de cubrirlos todos con foamy me parece más fácil con pegamento blanco y diamantina en color rojo y a esto le hacemos a todas nuestras piezas. Ahora con tapas de estas que yo tenía de leche guardadas las voy a estar cubriendo con foamy diamantado en color negro por la parte de enfrente y también por toda la orillita de nuestra tapa para que nos queden completamente cubiertas. Ya si quieren agregar algún otro detalle y bueno así es como nos han quedado ya secas vamos a estar cubriendo lo que es la parte de enfrente y haciendo pequeños detalles con esta tira en foamy color blanco y lo vamos a hacer en esta parte y en la orilla de lo que ya habíamos recortado para los otros dos vagoncitos que van a hacer. Así es como tenemos esta pieza y vamos a agregar silicón caliente y pegamos de esta manera porque es la parte de enfrente y es lo que se va a ver más así que vamos a esperar que seque muy bien y ponemos algún otro detalle yo en esta parte lo hice con foamy en color blanco y quise agregar esta tela que es como acolchonadita para estar simulando lo que es la nieve y bueno así es como nos va quedando ahora es cuestión de que a todos los vagoncitos y por supuesto al de enfrente le vamos a poner silicón caliente y lo vamos a pegar sobre foamy en color rojo ahora vamos a estar colocando lo que son las llantitas que ya están bien bien cubiertas y vamos a estar pegándolas a todos nuestros vagoncitos con silicón caliente si no tienen pueden utilizar silicón frío pero me parece que se tarda más en secar y vamos a estar juntando nuestros vagones con foamy en color rojo unas tiras y bueno ya solamente queda decorar esta linda manualidad yo utilicé estos muñequitos que tenía de rellenito ocupé el relleno de peluche que tenemos y ya solamente alguna decoración que ustedes tengan yo les puse varias y por la parte de enfrente ya solamente agregue una tira de luces y bueno así fue como me quedó espero que te haya gustado mucho que lo realices dale like a este video si te ha gustado compártelo y nos escuchamos en un próximo video bye bye